Siganme muchachos por acá Ahí donde está la ventanita prendida Eso, eso Acérquense mejor por aquí Ah caray ¿Qué pasó Rafa? ¿Cómo está? ¿Dónde está Ángel? ¿Qué anda haciendo por aquí? No, pues yo nada más aquí andaba paseando con los muchachos Y yo creo que le traemos serenata a la Nadia ¿Cómo que a la Nadia? Pues yo también No me diga Pues no traen novio Pues si nos andamos ¿Ah sí? Sí Pues qué dice, nos la aventamos y a ver a quién pela Pues nos la aventamos Órale, ¿cuál le gusta? Échisela que le guste más ¡Eso! Pero que me acompañe patrulla A ver muchachos, acérquense Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan extendidas Si piensas abandonarme Puede que me invita a verte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me prepararé Si eres mata de algodón ¡Solito, José Miguel! ¡Solito, José Miguel! ¡Qué divertido es tu capullón! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ah, chinita por tus amores! ¡Échale! La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Ya cerró la ventana ¡Agua, Rafa, agua! ¡Agua, con el aire, con el aire! ¡Híjole, ojalá y que no sea de riñón!